¿Qué esperas de esta noche? En casa y te irás a la tuya. ¿Es que creías que nos íbamos a acostar? No. No, qué va. No. Me temo que no ha puesto el intermitente. Lo siento, salga del vehículo. ¿Puedo preguntar por qué, agente? No, no puede. Manos arriba y al suelo. ¿En serio? ¡Al suelo, joder! ¿Por qué va a detenerle? ¡Vuelva al coche! ¡Soy abogada! ¡Déjalo, déjalo! Voy a coger mi móvil para... ¿Y si Dios quería que moriese y le jodís sus planes? No creo que quisiera eso. ¿Eh? ¿Eres tú? Tenemos que irnos. ¡Ya! Salen todas partes. Apoyo lo que hicisteis. Fue en defensa propia. Poder para el pueblo. ¡27! Dos jóvenes sospechosos. ¡Uh! Los ponían clay negros. ¿Cómo pensáis hoy? A plena luz del día. ¿Te gusta? Aún no lo sé. ¡Aquí estáis a salvo! Es un honor conoceros. Nos habéis dado algo en lo que creer. Se acabó de ir sobre seguro. Vamos a por todas. Que mi chica tenga un buen recuerdo de mí. No necesito más. Gracias por esta aventura. Acabe como acabe. Gracias. Gracias.